Buenas, hoy os quiero anunciar una cosa muy importante. En las Asambleas Ciudadanas de Aragón y Baleares del próximo mes de septiembre estrenamos un sistema de votación más seguro que más adelante aplicaremos al resto de los territorios. Para ello, todas las personas llamadas al voto tenemos que hacer algo muy sencillo, aportar una copia escaneada o una fotografía de nuestro DNI, de nuestro NIE o de nuestro pasaporte. Esto hará las votaciones más seguras y apenas nos cuesta dos minutos. Si no tienes tu DNI guardado en el móvil o en el ordenador, lo primero es hacer una foto del anverso y del reverso. Robert, ¿me echas una mano? Sí, claro, sin problema. Primero fotografiamos el anverso, desde arriba y encuadrando bien el DNI. Y luego fotografiamos el reverso. Bueno, nos hemos quedado un poco en blanco, pero ya nos entendéis. Ahora podríamos enviar las dos fotos del DNI entrando en participa.podemos.info desde el propio teléfono móvil. Pero vamos a hacer el camino un poco más largo para que quede todo clarísimo. Robert me va a enviar las fotos que acaba de tomar con su móvil a mi correo y luego las subiremos desde mi ordenador. Vale, ya tengo las fotos aquí. Así que ahora abrimos el correo y descargamos los archivos. A continuación, entramos en participa.podemos.info y seguimos las sencillas instrucciones que aparecen en la pantalla. Primero subimos el anverso y después subimos también el reverso del DNI. Para las personas inscritas en Aragón o en Baleares que enviemos el DNI, el NIE o el pasaporte antes del 15 de septiembre, tenemos una sorpresa. Tenemos derecho a recibir en casa y gratuitamente una nueva y chulísima credencial de compañero de Podemos. Las credenciales al resto de territorios o a la gente de Aragón y Baleares que no envía el DNI en plazo, pues las enviaremos un poquito más tarde. Finalmente, aceptamos la política de protección de datos marcando esta casilla y pinchamos en enviar. Si no te manejas bien con los móviles y los ordenadores, siempre puedes pedir ayuda a un familiar o a un amigo y si no, pues acudir a alguno de los puntos de apoyo presenciales que Podemos habilitará en los diferentes territorios. Ayúdanos a tener un sistema de votación cada vez mejor y recibe tu credencial de compañero de Podemos de regalo. Identifícate con Podemos. Yo ya lo he hecho.